Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar de las repercusiones de lo que ha sido el partido que enfrentó al Barcelona frente al PSG, donde el PSG dio la sorpresa para algunos, para otros ya decían que el PSG lo iba a dar vuelta, teniendo un jugador como Mbappé era factible. Pero bueno, lo que pasó ayer sorprendió a la prensa española. No pueden creer lo que pasó en el estadio de Montjuic, de Barcelona. Así que hoy vamos a analizar sobre todo la polémica jugada que deja al Barcelona con 10 hombres y declina la balanza, según Barcelona, para que el PSG dé vuelta la eliminatoria. Pero vamos a escuchar ese momento polémico, como lo relataban las radios españolas, donde Araujo comete una falta y es expulsado. A verlo, se va Kovac, roja para Araujo. Punto de inflexión en la eliminatoria, roja para Araujo. Araujo le dice que mira el asistente, que él no ha hecho nada. El árbitro, yo quiero ver si es dentro o fuera. La saca, fuera. Eiturralde expulsa a Ronald Araujo. Momento cumbre de la eliminatoria, ¿y tú? Si es falta, es roja. Sí, si es falta, es roja, tal cual. No se puede definir mejor. No, si es penalti, también es roja. También. Sí, porque es agarrón. Bueno, agarrón, que es un empujón. Dice que es hombro con hombro Araujo. Veremos la repetición. Y Araujo dice que llegaba Kubarsí. Está señalando dos ratos a Kubarsí. No, Kubarsí no llega. A ver, te digo lo que dice el otro. Sí. Kubarsí no llega. No. Y para mí no es que es para mí no es rigurosa, ¿no? Para Eiturralde hay muy poco. A ver, a ver. Vamos a ver Araujo. Se tira a Barcola, hombre, al final. Nada, se tira. No hay nada. No hay nada. Se tira, se tira. Le pone... ¿Timería entrar el VAR? Sí, le pone un poco... Sí, yo creo que va a entrar el VAR. Fíjate lo que te digo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Es dentro o es fuera? Es fuera, es fuera. ¿Es fuera? Yo eso no lo veo claro. No hace ademán de que le esté llamando el VAR, ni mucho menos. Esperando con Araujo y le pide que se vaya. Un chico potente como Barcola no puede ir al suelo porque le ponga la mano. Es que ni le empuja. Le pone la mano en el hombro, pero ni le empuja, ni le sujeta, ni le agarra. Deseando caerse. Bueno, ¿qué les parece si analizamos un poco las portadas de los principales periódicos de España para ver la repercusión que ha tenido hoy en los principales periódicos de ese país? Comencemos por el periódico Marca, que tiene en la portada a dos jugadores. En este caso, a Morata, del Atlético de Madrid, y a Mbappé, el héroe del Paris Saint-Germain. Y dice, el Atleti se estrella en Alemania, con ese Borussia Dortmund 4, Atlético de Madrid 2. Y luego dice, Mbappé se zampa al Barça. Noche negra para los equipos españoles. Barcelona 1, Paris Saint-Germain 4. Vamos al siguiente titular, en este caso, del periódico AS, que también es de Madrid. Y en la portada también está Kylian Mbappé, con el siguiente titular. Mbappé mata al Barça. El francés apuntilla a los culés con un doblete final en un partido marcado por la expulsión de Araujo. En el minuto 30 con 1 a 0. Xavi también vio la roja. Le he dicho al árbitro que fue un desastre. Siguiente titular, en este caso, de Sport, periódico catalán, que dice, expulsados de Europa. Y bueno, ahí está. En la portada, Joao Cancelo y Araujo, justamente de espaldas. Dos jugadores protagonistas de las jugadas más polémicas del partido, que lamentablemente, de forma negativa, le dieron el triunfo al Paris Saint-Germain. Seguimos. Roja, letal. Una discutible expulsión de Araujo cuando el Barça ganaba 1 a 0 condicionó la eliminación culé. Dembélé, Gualó y Vitinha y un doblete de Mbappé enterraron las esperanzas de una noche histórica. Este es mundo deportivo también de Cataluña. Veamos cómo analizaban la jugada polémica en el chiringuito de jugones y decían lo que pensaban sobre esa jugada que dejó afuera al Barcelona Football Club. Según Chami, el árbitro les ha perjudicado. Hemos escuchado en directo cuando decía que el árbitro no ha sabido pagar lo que es el fútbol ni el espectáculo. Y que tenía que ver que Araujo quería más o menos apartarse de la acción y que no era Roja. Es que el arbitraje no se rige por el espectáculo, se rige por unas normas. Bueno, ahí están entonces las declaraciones de los periodistas del chiringuito de jugones sobre la jugada polémica. Voy a ir rápidamente al periódico Mundo Deportivo para conocer qué piensan sobre Araujo, sobre su actuación en el partido. Bueno, aquí está Araujo. Trágico es el titular que le ponen. Dice, al final su expulsión varió completamente el curso del partido y de la eliminatoria. Visto lo visto, habría sido más inteligente cambiar un posible 1-1 en vez de quedarse con 10. Otra lectura es si incluso con 1-1 la rápida caída del Barça tiene justificación. Bueno, esto que dice el periódico, dejar que la jugada continúe, el Barça estaba con ventaja. Así que si el PSG metía ese gol del empate no pasaba nada. E incluso existía la posibilidad de que Ter Stegen pare el balón, ¿no? Pero él se hace expulsar y eso genera la caída del Barcelona. Alguien que también dice esto es Gundogan. Sí, Gundogan no se calla y dijo lo que piensa sobre Araujo. Atentos porque son palabras muy fuertes. Ok, ¿cómo se siente? Disappointado, muy disappointado. Porque... Estamos en una buena posición, no solo después del primer gol, también después del primer gol que hemos escogido. Todo estaba en nuestras manos. Y solo lo dejamos en la manera más simple. Ilkay Gundogan se mostró muy crítico tras la derrota por 1-4 del FC Barcelona ante el PSG. ¿Qué le costó la eliminación en cuartos de final de la Champions League al equipo catalán? Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil, dijo el centrocampista alemán tras el partido en declaraciones a CBS Sports. Sobre la expulsión de Araujo, la decisión arbitral que según Xabi Hernández le costó el encuentro y la eliminatoria al Barcelona, Gundogan se mostró muy crítico con el central uruguayo y dijo esto. ¿Qué es lo que se llama? Gundogan se mostró muy crítico con el central uruguayo y dijo esto. Es duro decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no, no pude ver la repetición de la jugada, dice él. Yo prefiero en estas situaciones conceder un gol o incluso permitir un 1 contra 1. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero le daría al portero la oportunidad de pararla o incluso darles un gol. Quedarte con uno menos tan pronto te mata el partido.